¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del evento Fiesta Mexicana Donde hoy conseguiremos premios muy geniales, geniales ok Vamos a ganar los siguientes premios El Trauco con su respectivo skin que lo vamos a ganar en el premio nivel 1 Y en el premio 2 vamos a ganar la máscara técnica roja, esta rojita que es muy cool Y en el premio 3 vamos a ganar esta granada de choque, vale En el premio nivel 4 vamos a ganar esta máscara de luchador rudo, muy rudo, vale La blanquita, muy rudo Y también vamos a ganar en el premio nivel 5 medalla, medalla de trampa Y en el premio nivel 6 al fin vamos a conseguir la camisa de manta blanca Esta camisa que es muy cool y es muy recomendado que lo completen Que lo pasen, que consigan este torso y ya verán por qué, vale Vamos con el premio nivel 1 que aquí nos dice En multijugador mata 5 enemigos, vale chicos Hoy vamos a jugar con el Trauco, vale Ya que vamos a conseguir el skin Y bueno, no sé, sería adecuado pasar este evento con el Trauco Ah bueno, no sé, depende de los niveles No sé como sea, pero ok Vamos aquí nos dice Para elegir el modo de multijugador Puede ser en duelo por equipos o todos contra todos Como siempre a mí me gusta jugar en todos contra todos Así que vamos chicos, tenemos que matar 5 enemigos, vale 5 enemigos no es mucho, así que ya vamos con la primera Ok, no sé si será necesario tomar Opa, que estaba haciendo el tipo, ok Que pasa aquí, puto Que estaba haciendo con el Snape Pero el otro tipo apuntando para otro lado Está muy loquillo el tipo, eh Está muy loquillo, vale ¿Cuánto llevamos? Ok, llevamos 2 de 5, ok Simplemente 5, ok Toma Navati Opa, que hice No lo puedo creer que haya fallado ese tiro No lo puedo Que fail soy, que fail Ok, vamos a matar esto, ok No te escapes, calamaj, ok Vamos por la cuarta Esto no es tan complicado que digamos Pero no sé, no es complicado, vale Es muy fácil Que solo vamos a esperar este, muere Este tipo usa speed, caramba Puto, puto speed Miren como ya me encontré con el primer speed Caramba, con el primer speed Bueno, ya completamos Esto no fue tan difícil que digamos Pero ya fue sencillo Ok, mejor vámonos Ya completamos el nivel ¡Vámonos! ¡Yay! Conseguimos el skin, chicos El skin Y la trabucola Vale, vamos a aprovechar En cambiar el skin Se ve cool, eh Se ve muy cool, eh Te gusta, eh Te gusta, así que gánalo Vale, premium nivel 2 Aquí vamos a conseguir La máscara del luchador técnico La rojita Pues anteriormente En el anterior evento Yo ya había comprado Estas máscaras Y la guitarra armada Pues nada Esto yo ya lo tengo Obviamente Pues aquí dice En multijugador Consigue 50 logros De largo alcance Ok, significa que tienes que matar 50 enemigos De largo alcance ¿Vale? Así que obviamente Tienes que usar armas Que sean de largo alcance Pues ya sabes cuáles son Entonces no es necesario Que te explique Así que usa las armas Que puedes jugar En modo duelo por equipo O todos contra todos Eso ya depende de ustedes Pero usen Las armas que son De largo alcance ¿Vale? Vamos por el premio nivel 3 Aquí dice Multijugador Mata 40 enemigos De un disparo ¿Vale? Chicos De un disparo Tenemos que matar 40 enemigos Bueno chicos He intentado jugar Con la Trabuco Pero no No me da puntos Chicos No me da puntos Así que he optado Usar por la escopeta Cañón doble Que mata en un tiro Recuerden que tenemos que matar 40 enemigos En un tiro ¿Vale? En un tiro Así que La Trabuco No me ayudó bastante Así que Lo dejamos después Después En la Trabuco Así que vamos a usar La escopeta Aquí es recomendable Usar armas Que maten en un tiro ¿Vale? No sé cuál sea Aquí hay un anti Caramás Un anti Puto anti Caramás Ya me encontré Con este anti Que me perjudicará Caramás ¿Ok? Como les explicaba Tienen que usar aquí Armas de Ya me olvidé Tienen que usar Armas Que maten En un tiro ¿Vale? Pueden usar La Flaregun O el cañón O el cañón doble O la Toomber O la Escopeta Aristocran Cualquier arma Que tengan Que maten en un tiro Puedes usar La MK2 O sea Hay muchas armas Que puedes matar En un tiro Hasta el mismo Snaper O cualquier Rifle O rifle de caza Que maten en un tiro Puedes usar Cualquiera Con cualquiera Que seas bueno Pero en esta ocasión Yo Mejor me doy Con esta arma Así que vamos a Pasar con la escopeta De doble cañón Recuerde que tenemos Que matar 40 enemigos ¿Vale? En un tiro En un solo tiro Así que vamos El tipo de Lanti Obviamente Que me va a perjudicar Pero vamos Así mismo No vamos a escapar Caramba Puto Me estaba esperando No nos vamos a escapar Porque El Lanti Lo tiene el tipo Así que Nos perjudicará un poco Pero no demasiado Así que no No hay por qué irse Ok tipo No te escondas de mí ¿Por qué te escondes? Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Caramba Salí Salí boludo Salí Caramba Soy un fail No sé qué me pasa Soy un fail Caramba Soy un fail Así que vamos Vamos ¿Cuánto llevamos? 12 Apenas 12 Tenemos 51 50 Casi 2 minutos Para matar No sé unos cuantos más ¿Qué te pasó? Caramba ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó al tipo Que muere? Vamos a aprovechar De matar a este tipo El Lanti MLG Tu jefa Tu jefa Caramba ¿Qué pasó? ¿De dónde me...? Fuck ¿De dónde me mató? No sé Seguro fue el novatín Que estaba buggeado ahí Caramba No sé qué pasa Estes últimos días El juego Se está buggeando demasiado Tiene muchos errores No sé por qué Caramba No sé por qué Hasta me había asustado En un momento Aparecí en nivel 1 Sin nada De mis paquetes Nada Y no sé Estaba triste Estaba llorando No ¿Por qué mi cuenta? Ok No fue tanto Pero La verdad Sí me asusté Porque No O sea No aparecía Pensé que Era mi internet Pero no Les parecía a todos Así que Fue un error ¿Cómo lo puedo decir? Un error para todos No solo para mí Hasta yo pensé Que era por mi internet Como les decía Pero no lo era No lo era ¿Vale? Entonces Está muy raro Eso Estuvo muy raro La verdad Me asusté bastante Cuando aparecí en nivel 1 Así que Nada chicos Es una experiencia Que la pasé muy mal Muy mal Así que vamos ¿Cuánto llevamos? Ok 15 Apenas 15 Por culpa de este tipo Tipo muere Caramba Ok No me vas a detener Este Este novatín Está muy buggeado Debe ser por su internet No sé O el mío No sé qué pasa Ok Necesitamos a veces Ya exigen mucha Muy buena señal Este juego No sé qué pasa Con este juego Si es sencillo Muy sencillo Debería ir bien En todos los dispositivos Aunque ya está pesando mucho Está pesando mucho ya No sé por qué Pero Está genial Está genial Por en cuanto Está genial el juego La verdad Está genial ¿Cuánto llevamos? Ok Apenas 19 No lo puedo creer No Apenas 19 Caramba Eso es por culpa del ¿Cómo se llama? Del tipo Que usa Anticaramba Él nos perjudicó Bastante Y el tipo Buggeado ¿Cuánto llevamos? Ok Nos falta poquito Ok Nos falta Vale No sé si sea adecuado Usar la escopeta doble En esta mapa Pero Pero qué más Vamos a intentar Completar Ya llevamos 25 Chicos 25 Ok Ya encontré Uno que usa Como pueden ver Ya vieron Uno que usa Invisible Y Aristócrata El puto caramba Tiene buena arma Y usa Aristócrata No sé por qué Lo hace Ok Puto arietero Puto arietero Ok Recuerden que Nuestra misión es matar en un tiro Así que No sé en qué misión vayan ellos Que estén usando el ariete No sé Pero nosotros vamos en el premio nivel 3 Que hay que matar en un tiro 40 enemigos Ellos no sé En serio No sé Algunos vi Usando el sniper O sniper O rifle de Rifles De francotirador No sé Tal vez sea en alguno de estos misiones Como el anterior Tal vez matar Matar Tiros a la cabeza No sé Pero La cuestión es que Si es así Va a estar muy interesante Muy interesante este evento De verdad Porque nos exige A usar una sola arma Para eso Ok En especial Todos usarán el sniper Francotiradores Pero eso está genial Está muy cool Chicos Está muy cool Ojalá que sea así Ojalá que sea así Pero Nosotros vamos a preocuparnos Ok Nos faltan 9 Chicos 9 más Y este Que está volando Tópenos Por favor Por favor No me mates Pris Caramba Estaba bailando Junto conmigo Caramba Ok Vamos Vamos Nos falta simplemente 9 Chicos 9 Y ya completamos Este caramba Es imposible Es imposible El tipo lleva Armas Esa guitarra Esa guitarra Por cierto Es muy buena Es muy buena Vale Vamos Donde están Es complicado Para mi Porque llevo la escopeta Que es de corto alcance Y esta mapa Es muy abierto Muy abierto No es adecuado Usar este invisible Que me va a joder Ok Le matamos Genial Llevamos 32 Chicos Será que alcanzamos Tenemos 2 minutos Será que alcanzamos En Caramba Tenemos que alcanzar En esta Partida Ok Porque simplemente Nos falta 8 enemigos ¿Será que podemos alcanzar? No creo No creo Porque Están muy distantes O sea Nuestra arma No alcanza Ok No alcanza Para matar A los que están Allá enfrente Así que Vamos a tener que Buscar por acá Nomás Para matarle cerca Así que Ahí estaba el tipo No sé Dónde está Dónde está Dónde está Ahí está Dónde está El tipo se fue Carambas Ven Baja Baja Carambas Baja Puto Ahí sale La aristócrata No Sabía 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 Que no era Adecuado Usar No sé Qué arma Hubiera usado La aristócrata Si hubiera usado La aristócrata Sin duda En una partida Ya lo hubiera Completado Así que No Mejor dije No ¿Por qué? ¿Por qué? Pásalo rápido ¿Por qué? Si este evento Está entretenido Así que No Vamos Vamos Tenemos un minuto Más Ok Llevamos 34 34 Podía matarlo Podía matarlo Esto Esto es Estoy mal Estoy mal Chicos Estoy mal En la precisión Debo practicar Más Obviamente Últimamente Ya no estoy jugando Mucho Pero Tengo que practicar Porque si no Como ven Estoy fallando Bastante En mi precisión Así que vamos a matar Este Toma Vale Vamos 35 5 más Creo que no alcanzamos Tenemos 35 segundos No alcanzamos Chicos No alcanzamos Muere Muere Ok 36 No alcanzamos Chicos Tendremos que esperar La otra partida La otra partida Para completar Porque no creo Están muy enfrente Este invisible Caramas Ay Ay Puto Por qué usa invisible El puto Por qué Por qué usa invisible Caramas Si tiene aristocrata No es necesario Usar invisible Caramas Putos Putos invisibles Vale No alcanzamos Tendremos que esperar La otra partida La otra partida No puedo creer Vamos Con esto Acabamos Acabamos Vamos Uno Vamos Dos Ven acá Ven acá Muere Dos Ok Fue Eso no sé Cómo llamarlo Cómo lo llaman A esa muerte Chicos Cómo lo llaman A esa muerte Cuando los dos mueren Plac Puta Que pariu Me mató el tipo Eso no me lo esperaba No me lo esperaba Vale ¿Cómo se llaman Los que No No puedo matar Ni cuatro O tres No sé cuánto me falta Ok Me falta dos No puedo matar dos Ok Va uno Va uno Ven acá Ven acá No te escapes No te escapes Caramas Ok Yeah Completamos Chicos Completé Putos Me voy de aquí Putos Putos cabrones Aristocrateros De miércoles Me voy de aquí Me largo Ya completé Ya completé Así que me largo Quería mostrarles algo Aquí había algo Este lugar es muy genial No sé por qué Se volvía azul Ahora ¿Por qué no se vuelve? Se volvía todo el escenario azul No sé por qué no se vuelve ¡Chao! Siguiente nivel Chicos Sería el premio 4 Como les dije anteriormente Yo ya lo tengo Las máscaras Que me obliga a saltar Bueno Aquí dice En multijugador Mata a 30 enemigos En un tiro De un tiro a la cabeza Ok De un tiro a la cabeza Tienes que matar 30 enemigos De un tiro a la cabeza Ok Esto no es tan Complicado Que digamos Sé que será Tardioso O demoroso O se demorará Como quieran llamarlo Se tardará Esto se tardará un poco Pero no es nada imposible Pues nada Puedes usar Francotiradores O si eres muy pro Puedes usar las armas Cualquier arma Para matar Tiros a la cabeza Pero más recomendables Son los francotiradores O cualquier rifle De francotirador Que quieras Pues nada Esto no es tan Demoroso Que digamos Pero tienes que matar 30 enemigos ¿Vale? Puedes elegir Cualquier modo multijugador Puede ser Modo en duelo Por equipos O todos Contratos Más recomendables En modo duelo Por equipo Así que Suerte a todos Siguiente nivel Chicos Premio nivel 5 Aquí dice En modo multijugador Mata a 10 enemigos En una partida Hace esto 20 veces Ok Vamos a ganar La medallita Bueno chicos Recordando Que tenemos que matar 10 enemigos Así que vamos a matar Los 10 enemigos En una partida ¿Vale? Llevamos uno Tenemos que matar 10 Si no No funciona No funciona Como pueden ver El marcador Ahí encima Cuando matemos 10 Ahí indicará Que ya Ya avanzamos Nos da un punto más Un punto más A nosotros Nos tiene que dar 10 ¿Vale? 10 Llevamos de 20 9 Entonces si matamos los 10 Nos dará 10 Así que Es muy importante Que se vayan fijando Eso Cuando ya Completen matar Los 10 enemigos Ahí Cuenta el punto ¿Vale? Entonces esto Nos indica En una partida Quiero contarles Que yo En una partida Había matado 20 enemigos Pensando O 20 más Casi 22 Yo pensando Que me iba a dar 2 puntos Pero no fue así Chicos No fue No fue así Entonces sería la técnica La siguiente Pues nada Ahorita ya veremos Ya matamos 5 creo Ok Mataremos 10 ¿Vale? Vamos a matar 10 Después los veo Después les digo ¿Qué estoy hablando? Que nada más Después les digo Que es lo que van a hacer Obviamente Que nos indica Que matemos 10 enemigos En una sola partida Así que Como les conté Yo maté 25 Pensando Que me iba a andar Por 2 puntos Pero no fue así ¿Vale? No fue así Entonces la técnica Sería Simple ¿Ok? Casi ¿Cuánto llevamos? No recuerdo ¿Cuánto llevamos? Creo que llevamos 7 No sé si nos faltaría 3 más Así que vamos a completar Esto Muere ¿Ok? Muere Este tipo Que usa escudo No puede ser Creo que ya completamos No sé Sí, sí chicos Como pueden ver Ya nos marcó 10 Así que la técnica Es la siguiente Simplemente Después de completar Así nos marcó Simplemente nos salimos Porque van a estar en vano Intentando completar De unos 20 O 30 Simplemente nos salimos Volvemos a entrar ¿Vale? Y así Así funciona la técnica ¿Vale? Porque si no En vano Vas a estar En una partida Entera Intentando matar No sé Unos 30 Unos 40 No te va a marcar Por 3 puntos Simplemente te marcará Por 1 punto Aunque mates 30 Pues nos dice No sé si sea un error No sé O tal vez algunos Pero a mí en caso No me marca puntos Simplemente Me marca por 1 punto Matando 20 enemigos Pensando yo Que me marco por 2 Pero simplemente Marca por 1 ¿Vale? Así que Lo recomendable es eso Si Si matas 10 enemigos Salte Y vuelve a entrar Y vuelve a matar 10 enemigos Así Simplemente Lo haces Pues Para completarlo Más rápido Si no O si no Quédate en una partida Eso ya depende de ustedes Simplemente les estoy dando Les estoy contando Mi experiencia Que pasa Pues nada Ustedes hagan eso O no Depende de cada uno Ya Así que Vamos Vamos No sé cuánto Llevamos chicos La verdad La partida Chicos Este evento Está muy entretenido La verdad Está muy entretenido Como les había dicho Yo voy a pasar Con la trabuco Así que Vamos a pasar Todos los niveles Con el trabuco Obviamente Si nos Si nos dice Matar 30 enemigos Tipo Más o menos Como en la anterior misión Matar tiros a la cabeza Con la trabuco Es imposible Es imposible Es imposible Es posible Pero No siempre Vas a matar En la cabeza No siempre Así que Más recomendable será Quizá cambie A los francotiradores Pero Vamos Por en cuanto En esta misión Nos indica Que podemos usar Cualquier arma Cualquier arma Pero siempre Cuando matando 10 enemigos Y los recomendaré Que sí Sálganse de la partida Después de matar 10 Para que completen Para que no se estresen mucho Así que Tenemos que tener Mucha paciencia Mucha paciencia En los eventos Chicos Tenemos que De donde me alcanzó Eso De donde Es que no me los espergo Es en minigun Minigun Ustedes En esta partida Pueden usar Su mejor arma ¿Vale? Su mejor arma Para pasarlo muy rápido Yo Por en cuanto Voy usando La trabuco ¿Por qué? Porque Porque es trabuco ¿Eh? Porque es trabuco Todo nada Todos aman La trabuco ¿Quién no ama? Yo amo la trabuco Porque es muy genial Este tipo que está con anti Pero igual Le matamos Le matamos No sé cuánto llevamos Chicos Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Es que me pongo a hablar Otras cosas Que no estoy concentrado En el juego Vamos a explotar esto Ojalá explote Ok matamos 10 Aún no Aún no hemos matado Ok Ya cuento 11 Vale Ya como pueden ver Aquí ya Nos indica Que ya estamos Nos dio un punto Así que Es hora de marcharse Chao Chao Amigos Chao Chao Bueno chicos Ya estamos en la última ¿Vale? En la última Ya estamos en 19 Como pueden ver Matamos 10 Y ya completaremos Esta misión Este nivel Este nivel Para ganar No sé Que ganaremos Medalla Vamos a ganar Medalla Creo que si Creo que si Ganaremos Medalla Pues nada Siempre estoy jugando Con la Trabuco Porque nos regala En este evento Trabuco En esta parte Digo en esta parte En este evento Obviamente nos regala La Trabuco Y su respectivo Y su respectivo skin Para los que digan No No Regala No Regalando a la tele No ¿Por qué? Ok Está regalando Buenas cosas Buenas cosas En especial En este evento Pues nada Vamos a Estamos usando La máscara La máscara Blanquita Como si lo hubiéramos Ganado Y el pantalón El pantalón Muy cool Y vamos Vamos Calambas Vamos a completar Esto de una vez Muere puto Muere ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Ya sabía Ya sabía Porque lleva anti Anti Trabuco Ese anti Trabuco Ya me tiene harto Caramba No sé cuánto llevamos Chicos No sé Ya quiero irme Para el siguiente nivel Estoy muy curioso Ya casi nos falta La última Chicos La última Que es la 6 Para conseguir El torso O la chaqueta La chaqueta Blanquita La chaqueta ¿Cómo se llama esa chaqueta? No sé Ya me olvidé el nombre Pero conseguiremos Esa chaqueta muy cool Así que no sé Cuánto nos falta Ya de una vez Muere Ok Nos falta aún más Chicos Nos falta Ahí está el tipo Usando la El francotirador Lo siento amigo Porque debe ser Muy complicado Muy complicado Estar matando Enemigos a la cabeza Así que nada No sé No sé Pero vamos a Ojalá En el último Trígase a eso Ojalá Eso esté esperando Porque Ya no había jugado En los anteriores Porque ya había comprado Las máscaras Pues ahí nos Decía Que matemos A la tiro A la cabeza Así que vamos con esto Creo que ya completamos Aún falta Caramás Yo pensé Que ya habíamos completado Aún nos falta No lo puedo creer En serio Nos demoramos Más de dos minutos En matar Simplemente Diez enemigos Ok Este tipo Me está volviendo loco Ok Yeah Completamos Yeah Me largo de aquí Puto Santis No mentira Me largo de aquí Ya completamos Yeah Vale Vámonos aquí Vámonos aquí Ya completamos Vamos Siguiente nivel Premio nivel 6 Aquí conseguiremos La camisa de manta blanca Aquí dice El multijugador Mata 10 enemigos De un tiro A la cabeza En una partida Hace esto 10 veces 10 veces A ver esto En total Serían como matar 100 enemigos Tiros a la cabeza No lo puedo creer Bueno Esto será Un poco demoroso Así que necesitamos Mucha paciencia Bueno chicos Este nivel Fue un poco complicado De pasar Pero aún no lo pasamos Nos falta todavía Pues nada Fue un poco Complicadillo Fue un poco demoroso ¿Por qué? Porque yo llevo Un arma muy pro Chicos Muy pro El OP De los OPs El pro pro Y vamos a matar Tiros a la cabeza Vale chicos Llevo Llevo esta arma Muy cool chicos Pues nada chicos Aquí simplemente Tenemos que matar 10 enemigos Como ya les había repetido Anteriormente Que matan 10 Se salgan de la partida ¿Ok? Matan 10 Sálganse de la partida Porque En vano van a intentar Matar 20 enemigos En una partida No les va a contar Por 2 puntos Simplemente Nos va a contar Por 1 Así que Como les decía Recomendación Pues matan 10 Aquí les contará Los puntos ¿Ok? Y después se van Se van de la partida Y vuelven a entrar Y matan 10 Así sucesivamente Y así completarás Más rápido Para no estresarte Porque este nivel Está un poco estresado Necesitamos mucha paciencia Yo me la pasé horas Chicos Ya verán Cuánto comencé Qué minuto comencé Y qué hora terminé Ya veremos al final Cuando ya acabe todo Pues por en cuanto Vamos bien No sé cuánto matamos Este tipo Que me está complicado Puto Alguien le mató Alguien le mató Pues Es recomendable Que busquen partidas Que estén usando La misma arma que tú O sea El francotirador Porque si Si por ejemplo Vas Hay otros Hay otros tipos Que están usando Diferentes armas Será complicado Será complicado Pero aquí Tengo enemigos Que están usando El francotirador Así que no me complicaré Mucho No sé cuánto llevamos Chicos No sé cuánto llevamos Pero nos falta Dos más chicos Dos partidas más Dos O sea Tendremos que matar Veinte enemigos Tiros a la cabeza más Y ya completaríamos Este nivel Y ya tendríamos La camisa La manta blanca Pues nada Vamos a intentar Este tipo Que sale Sale ahí Sale ahí Caramas Ok Ahí está el tipo Que un saque Qué suerte que tengo Al menos Tengo tipos que están ahí Paraditos Quetitos Así fácil de matar Ok Pues nada Este tipo Que no sale Ahí está ahí está ahí está Muere Caramba Esto no me lo esperaba Nos matamos los dos No sé cómo se llama Esa muerte Es muy cool O sea Nos matamos los dos Pupa Ok Fue un tiro Ok Ahí está el tipo Está el tipo que usa La misma arma que yo Como les digo Es muy recomendable Que busquen partidas así Para no estresarse Porque es un poquito complicado Yo me la pasé muy Muy difícil Muy mal Me estresé Me puse nervioso Hasta comencé a gritar No ¿Por qué putos? La verdad Me comencé a gritar En serio Pero vamos con esto Yo sé Yo estoy más tranquilo Porque ya casi ya voy Por el nueve Chicos Por el nueve Ya completamos Ok Ya completamos Nos podemos ir Como les digo Completan y salganse Chicos Completan Y salganse Y vuelvan a entrar ¿Será que conseguimos? Ok Creo que entramos A la misma partida ¿Será que conseguimos aquí La misma ¿Cuánto llevamos? Ok 48 minutos Esto será un poco complicado No lo lograremos Así que vamos a tener que esperar La siguiente partida Por en cuanto No me voy a salir De esta partida Porque Hay tipos que están usando La misma arma Así que no me complicarán Bastante Porque si salgo Y me encuentro con Otros tipos que usen Diferentes armas Me la complicarían Me la complicarían Viste ahí Ok 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 Matamos no sé cuánto No creo que alcancemos No creo que alcancemos Así que vamos a intentar matar Por lo menos No sé cuánto más Ya estoy usando Esta arma No es recomendable Usar si tienes Otras armas Más Más pros Como los Las armas Los francotiradores Más pros Usalos eso No es recomendable Usar esto Si es que tienes Pues si no tienes Usalo esta Que está cool también O sea mata en un tiro Si o si Si apuntas la cabeza Mata en un tiro Esta arma Es muy Es muy genial Así que Les recomiendo eso Así que Vas a tener que esperar Otra partida más Otra partida Vale vamos chicos Vamos Vamos Ok Esto más Ya completaríamos Ok Ya completaríamos Estoy jugando en modo duelo Por equipos Como ya vieron En todos contra todos Se me hizo complicado He intentado jugar Pero se me hizo complicado Vamos a matar esto Ok Ya llevamos uno Pero no le dimos en la cabeza Ahí está el tipo Oh no Caramba Dale No lo puedo creer Me la fallé Oh En la tercera Si va En la tercera Si va Caramba Puto Me asusté Caramba Es que estoy mal En la precisión Ok Este Me la ganaron Me la ganaron Ok Creo que al menos Están usando la Obus Son muy más lentos Y se puede matar A la cabeza Ok Como pueden ver Ya matamos dos Chicos Dos Será que alcanzamos Aquí chicos Porque hay otros tipos Que están usando Diferentes armas Y son más veloces Este es el único Que está usando La Obus No sé si será fácil Ok Creo que se me complicará Esta partida Ok Matamos Ye Ok Vamos con la tercera Vamos con la tercera Que van a esperar aquí Simplemente voy a esperar Para darle en la cabeza Ok Muere Ok Fallamos 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 Ok Será que aquí Lo podemos alcanzar No No Puto Toma No te muevas Please Que se mueven Se mueven No 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 Puto Que nada más Debía dar Apuntar y disparar Debía apuntar y disparar Porque si no Se mueven Este tipo Se está moviendo Muere Ok Es que me la fallé Me la fallé Chicos Me la fallé Necesitan mucha paciencia Como les digo chicos Necesitan mucha paciencia Vale Mucha paciencia No se irriten Es que de la espalda No maten un tiro De la espalda Tienes que dar Del de la frente Recién mueren Ese tipo Recién Que ojalá Que aparezcan ahí No sé Ya se fueron ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a apuntarle aquí Ok Ya le pillé Ok Vamos bien Vamos bien chicos Por en cuanto Tenemos Dos minutos más Chicos Vale 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 Eso va bien No le di la cabeza Pero va bien Va bien Este tipo Como les digo Es complicado Los demás usan Diferentes armas Este tipo Al menos está Con la misma arma Que yo ¿Será que logramos matar? No te muevas Puto Déjate matar Ayúdame Bueno Lo más recomendable También sería Que se ayuden En amigos Entre amigos Ok Se invitan Todo eso Es más fácil ¿Vale? Se pueden ayudar En todos contra todos O en todo Por equipos No sé cómo sea Pero se pueden ayudar En Ok Ya le vi Como pueden ver Es que no maten Un tiro en la espalda Esta arma No mata Tienes que darle de frente Y recién mata Ok La cabecita ¿Qué pasó con este tipo? O no puede ser No puede ser Se buggeó Le di Que genial La verdad Está muy entretenido En serio Me la paso Mal Pero también Me la paso bien Cuando hago Unas bajitas Muy geniales Ok Este tipo Vas a apuntar Sale y Muere No lo puedo creer No lo puedo creer Me la estoy fallando Todas No Tenía dos enemigos Ahí Este tipo No lo puedo creer Que fail En serio Que fail ¿Qué me pasa? Estoy muy novato Chicos Estoy muy novato En serio Tienen que practicar más Miren Como me la fallo Miren Como me la fallo Teniendo oportunidad Es que no creo Que alcance Chicos No creo que alcance Simplemente Nos faltan unos segundos No sé Ya perdí la cuenta No sé cuánto matamos La verdad Tenemos que tener Mucha paciencia Como les digo Yo ya perdí la paciencia Porque me la pasé Mucho tiempo Aquí No Paciencia Chicos Calma Calma Que con calma Pueden Con calma Pueden Ok No te muevas No lo puedo creer 15 minutos 15 segundos 15 segundos ¿Será que logramos? Cabecita Por favor No 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 6 Cabeza Yeah Ja 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 Si completamos Que joder No me quería quedar una partida más Chicos En serio En serio Es que Uff Logramos Logramos Fue complicado Pero como les digo Necesitan paciencia Así que ya ganamos Nuestro Ja Ya tenemos la camisa De manta blanca Felicidades Ja Bueno chicos Como les digo Necesitan Tener paciencia Tener paciencia De verdad Tienen 4 minutos Sé que lo pueden lograr Así que no se No se pongan nerviosos Nada de eso Les deseo mucha suerte De verdad Fue un complicadillo Fue complicadillo Yo sé Yo sé que debe ser complicado Obviamente que yo ya me salté Algunos niveles Como 2 niveles Nada más 2 niveles De las máscaras Pero Vale la pena Que consigan La manta blanca Bueno chicos Antes de despedirme Simplemente les digo Que tengan mucha paciencia Tengan paciencia No se No se desesperen mucho Más que todo En el último nivel Último nivel Es un poco complicado Matar Casi Tendrías que matar Como 100 enemigos Pero como les dije Hagan eso Maten 10 enemigos Después de estos Salgan 100 No permanezcan Intentando matar Unos 20 enemigos En la partida Porque a mi En especial No me marca Por 2 puntos Como les expliqué Pero hagan eso Y tengan mucha paciencia ¿Vale? Hagan en duelo Por equipos Que es lo más recomendado Y nada chicos No se Tengan paciencia Nada más Y les deseo Mucha suerte Mucha paciencia Y completenlo Porque yo sé Que lo van a lograr Yo sé que pueden Son muy pros Más que yo ¿Ok? Así que ustedes pueden Así que nada Suerte a todos Bueno voy a saludar A Axel A Axel Romero Muestran los que compartieron Esto Yo sé que fueron muchos Pero Facebook Es culpa de Facebook Así que no me culpen Saludos a todos Los que han hecho Pero vayan compartiendo Aún Que en el siguiente Puedes aparecer ¿Vale? Gracias a todos En serio Saludes especiales A Alec Soto Y a Natsu D Fueron los dos primeros En comentar El video anterior Nada chicos Gracias por su apoyo Gracias por ver Mis videos En serio Estoy muy agradecido Pues nada Les deseo Mucha suerte Tengan paciencia Yo sé que ustedes Pueden completar Este evento Esta parte 2 Nada chicos Gracias No se olviden Suscríbete Nos vemos en el próximo video Chao